Juan miró fotos, Gustavo miró fotos, Lupillo miró fotos del cuerpo de Jenny y dijeron no necesitamos ni ir a mirar el cuerpo, ese es Jenny. Dios nos prestó a Jenny por un tiempo, 43 años y Dios se la llevó. La vamos a extrañar y es 100% seguro de que Jenny ya no está con nosotros, es Jenny y ya vienen en camino. De ahí vamos a empezar a reunirnos y a empezar a tener los servicios fúnebres ya y va a ser un servicio donde se va a invitar al público que sea todo gratis porque el público se lo merece y ustedes también.